Hola gente, bienvenidos. No sabemos nada de dónde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del segundo tráiler de Hobbes y Show, la nueva película en la saga de Rápidos y Furiosos. Este es un tráiler que dura más de tres minutos, entonces potencialmente vamos a estar viendo un montón de cosas de la película. Igual, no sé, igual este es de ese tipo de películas que uno sabe a lo que va, entonces no es que necesariamente tenga muchos giros de la trama ni nada por el estilo que uno diga cómo me lo van a arruinar en el tráiler, probablemente veamos muchas escenas de acción, nos pongan más del tono de comedia que nos pusieron durante el primer tráiler de esta relación de estos dos personajes que se odian el uno al otro pero se ven obligados a trabajar juntos para cumplir esta misión. Entonces, antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal se suscriban, den clic a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de ella y además estén muy pendientes porque ahorita están viendo Hobbes y Show, después de eso viene el nuevo tráiler de Chucky y después de eso viene el featurette de Rocketman, entonces comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow, you see the look on his face? You have no idea how long I've been waiting to do that. The music's already started. Let's see if we can get in sick. So you guys are being hunted by an army of mercenaries led by a genetically enhanced soldier. Look at me. I'm Black Superman. You're crazy. Damn, he really is Black Superman. You need to get off the grid. Where? Home. My babies come home. I'm sorry to bring trouble here, Mama, but I need my brothers. This family is going to war. We're going to need cars and guns. Mama, where's all our guns? I can't read of them. Very noble, Mrs. Hux. We're in serious trouble. That's an understatement. Let's get old school. Well, all right. We're going for a ride. 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 divertida, creo que acabamos de ver muchas cosas de la película, creo que acabamos de ver las secuencias de acción más importantes y si hay algo mejor que estas secuencias de acción en la película va a ser la mejor sorpresa que nos puedan dar porque ya de por sí lo que estamos viendo es loquísimo lo que estamos viendo es como hay muchas, muchas, muchas cosas, digamos que efectivamente el primer trailer se enfocó sobre todo como en darnos el contexto detrás de la película, como Hobbes Shaw tienen que trabajar juntos porque hay un tipo que está tratando de liberar un virus, bueno como todas estas cosas, el que fue genéticamente mejorado, ta 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 entonces como esta relación muy dispar entre ellos dos, aquí vemos de eso un poco y sabemos que va a estar a lo largo de toda la película y que va a ser como uno de los puntos importantes, pero aquí definitivamente se concentran en la acción acción, acción, acción acción, acción, lo cual me parece genial, creo que con todos estos escenarios con todas estas cosas y sobre todo con ellos yendo a donde está la familia de Hobbes creo que esto ya es, o sea ya queda con la marca de una película de rápidos y furiosos la familia, todas estas cosas además tenemos tomas que son que la ubican dentro de este universo ahorita más adelante vamos a ir viendo pero entonces digamos que esto esto me parece muy, o sea me parece que va a ser una lo que dije, uno sabe a qué se enfrenta con estas películas, uno sabe a qué va a ir, uno sabe que esta no es una película que le vaya a dar un dramatismo súper importante o que lo vaya a hacer pensar a uno en un montón de cosas súper filosóficas o súper importantes, uno va a ver a estos dos personajes, a estas dos grandes estrellas del cine de acción, patearle el trasero a tipo detrás de tipo, detrás de tipo, detrás de tipo, enfrentándose a un tipo, que es tan, 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 tan fuerte que puede pelear contra los dos al mismo tiempo y ponerle problema a los dos al mismo tiempo y además aquí tenemos a Vanessa Shaw a Vanessa Shaw, no es es Vanessa, se me olvidó el nombre el nombre de la actriz, bueno al final aparece Vanessa Kirby, Vanessa Kirby como la hermana de Shaw que también se nota que le van a dar escenas de acción muy geniales y escenas de acción muy interesantes, lo cual me gusta bastante pero entonces vamos viendo todo esto, ¿no? y es es el contraste, tenemos a La Roca que llega a este lugar en donde tiene un solo tipo, le da un solo golpe y lo baja de un solo golpe mientras tanto Shaw está al otro lado peleando con otro montón de tipos y mientras está peleando está como, como presumiendo ir al otro de que puede pelear contra todos estos tipos, ¿no? se ve muy, la película se ve muy divertida digan, digan lo que digan o sea, creo que existen este tipo de películas en donde de nuevo, si uno sabe a qué va a enfrentarse si uno sabe a qué va a ir a esta película, no, no, no sé digamos que yo hace hace bastante tiempo bueno, no hace bastante tiempo pero hace un tiempo era de ese tipo de personas que que no sé, que criticaba un poco este tipo de películas las películas de Rápidos y Furiosos las películas de acción en general que eran simplemente acción por ser acción como tal yo las criticaba bastante y digamos que fue durante una época en donde estaba estudiando y en donde estaba viendo clases de cine y en donde estaba viendo como un montón de películas que son muy serias y un montón de películas que son que han sido de las mejores películas de la historia y que tienen como otro tipo de contenido tienen un contenido dramático y bueno, un montón de cosas que en términos generales las hacen muy diferentes a este otro tipo de películas entonces yo en ese momento estaba como en esa mentalidad como de a películas de acción a esas películas no valen la pena solamente el cine verdadero creo que muchas personas están como muy estancadas en eso después me di cuenta de que no tenía sentido después me di cuenta de que en realidad no tenía para nada sentido negarse la posibilidad a uno mismo de disfrutar este tipo de cosas no todo tiene que ser la cosa más profunda no todo tiene que ser las mejores actuaciones del mundo no todo tiene que ser aclamado por la crítica por su bueno, por un montón de cosas súper serias si uno puede simplemente ir sentarse a ver una película en donde están esos tipos peleando contra otro montón y puede reírse puede disfrutarlo puede emocionarse esto se ve falso se ve súper súper falso esto sí esto sí lo siento pero esa es la peor parte del trailer porque esa súper posición en esa pantalla se ve muy falsa y si es verdadera y si es verdadera no sé cómo lograron hacer que se vea falsa pero si entonces tenemos a ver este clip que a lo largo del trailer va apareciendo y va teniendo escenas que me parecen interesantes digamos esto que nos encuentran acá de entrada como es ella también es una gente que está o sea es una show pero está al nivel de los otros dos puede hacer sus propias cosas puede defenderse a ella misma y necesita a los otros para ayudarse a defenderse porque está frente a un enemigo demasiado importante está frente a una organización demasiado importante y ya hasta ese punto tampoco puede hacerla sola como ninguno de los otros puede hacerlo solo entonces por eso es que necesita a los otros pero digamos esto esto de acá esto esto siempre esto siempre me ha causado como mucha curiosidad y siempre es una de las cosas que más he dudado con respecto a estas películas como poniéndonos un poco más serios podríamos decirlo esto de un virus que podría acabar con la mitad de la población esos planes malvados de tengo un virus que va a acabar con la mitad de la población me parecen la cosa más de pacotilla que existe o sea sí tienen un virus súper mortal pero eso de que está absolutamente calculado que va a matar a la mitad de la población es absurdo ellos podrían perfectamente estar desatando una pandemia que puede acabar con toda la humanidad así tengan una cura los virus mutan los virus cambian cuando pasan de persona a persona puede haber una diferenciación en este virus que hace que ya no sirva la misma cura entonces todos estos planes de voy a destruir la mitad de la humanidad con un virus me parece que nunca los piensan lo suficientemente bien es como están jugando con algo demasiado peligroso incluso para los niveles de peligro que están buscando generar pero bueno miren esta escena es que miren miren esta escena o sea van en van en van en el carro ni siquiera abre la ventana sino que rompe la ventana de un puño baja al tipo de la motocicleta se lo lleva se lo lleva y lo estrella contra una pared o sea lo bota contra un muro ese tipo está muerto ese tipo y si no está muerto ese tipo no va a volver a caminar nunca porque debe tener la espalda rota en 20 mil partes exacto si tienen que trabajar como equipo todas estas cosas y si o sea finalmente van a tener que aceptar trabajar como equipo y desde el comienzo van a tener que aceptar que van a tener que trabajar como equipo pero eso no significa que durante toda la película no vayan a estar lanzando un cepullazo el uno al otro no vayan a estar tratando de perjudicar al otro como lo que vimos en el trailer pasado por ejemplo de cuando se van a botar de este edificio con las cuerdas y entonces van a contar y primero se bota la roca y Jason Statham lo mira como va te engañe y se va por el ascensor este tipo de cosas aquí vemos el equivalente cuando van aquí en el avión y van a eyectarse y es a la cuenta de tres y la roca lo eyecta antes de pronto esto no sé o sea esto claramente va a generar una respuesta entonces digamos que puede ser puede ser una de dos puede ser que aquí ya haya sucedido lo del edificio entonces la roca esté haciendo esto como respuesta a lo que le hizo Jason Statham dejándolo botarse de ese edificio o puede ser que sea al contrario la roca hizo esto hace esto y después es la escena del edificio y cuando sucede la escena del edificio Jason Statham le hace lo mismo a la roca para vengarse porque él lo lanzó del avión primero pero sí creo que nos están mostrando un montón de cosas tenemos muchas locaciones tenemos locaciones en ciudad tenemos locaciones en esta fábrica bueno en esta en esta planta nuclear que miren las piernas o sea está como tratando de sostenerse lo más que fue pero miren las piernas como le van volando pero además la sincronización con la música y las escenas me parece que está muy bien lograda creo que o sea realmente creo que todo esto coincide con las descripciones del material que salió en la en la cinema con que mostraron frente a frente a las personas que estuvieron en la cinema con sobre todo por esto esto de ahí dice él va diciendo soy el superman el superman negro el man está reconvencido que es lo mejor y mirenlo está peleando mano o sea está peleando en los mismos términos con los dos tipos al mismo tiempo está defendiéndose está pudiendo no este este personaje este personaje es muy teso y además mirenlo miren el golpe que le da la roca mientras al mismo tiempo probablemente va a recibir uno de 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 Jason Statham y va a ser como no me importa y luego se va va a girar y va a pelear contra Jason Statham entonces sí los o sea hasta hasta este momento digamos que o sea sí es una película rápidos y furiosos porque tenemos a Hobbes y a Shaw tenemos a personajes pero de aquí en adelante es como ahora sí nos vamos rápidos y furiosos carros familia locaciones la familia la familia de Hobbes y que casualmente tienen una una un taller de carros y esto me parece gracioso donde están las armas me decís de todas ellas pues no listo entonces vámonos vámonos a la antigüita vámonos vámonos con nuestra con nuestra herencia con nuestra tradición y esta parte me parece genial me parece genial sobre todo como lo mezclan con la música que está sonando en este momento me parece que esta creo que se llama jaca esta jaca tradicional mezclada con esta música me parece que funciona súper bien y veo esto y es como que me imagino a Jason Momoa viendo esto y diciendo como hey porque a mi no me llamaron esta película yo también quiero hacer la jaca con la roca y con todas estas personas porque esto se ve súper cool entonces vamos a tener como batallas campales vamos a tener un y la verdad yo creo que esto va a ser o sea creo que nos están mostrando ya demasiado creo que aquí ya estamos bien entrados porque vemos varias cosas sabemos a Jason Statham ahorita cuando están dentro del carro ya los vemos en una miren aquí está o sea esto esto se ve a pura pelea final y este probablemente es el mismo helicóptero que acabamos o sea que vamos a ver cómo se botan miren atrás están las hélices todas esas partes sí o sea esto probablemente esta ya es la última batalla pero miren Vanessa Kirby me parece muy interesante miren o sea aquí esto es lo que digo esto es lo que me hace creer que ya estamos bien avanzados en la película porque ya la relación de ellos dos se nota diferente no nos muestran mucho de esta interacción no nos muestran mucho de cómo se están hablando pero la manera en la que se comunican me parece que es lo suficientemente diciente como para que nos demos cuenta de que ellos dos ya se han aceptado el uno al otro de una manera u otra y que ya están trabajando juntos mucho mejor y todo eso entonces creo que es una escena súper importante es una escena súper grande eso rápido es una toma rápida y acá esto me parece esto aquí ya se pone loco y es como simplemente desconectemos el cerebro y veamos esta locura que está sucediendo están jalando un helicóptero con un camión no es suficiente entonces llega otro camión para engancharlos y para darles más tracción y no es suficiente solamente con dos camiones sino que tiene que llegar un tercero a hacer lo mismo para que continúen y para que puedan mantener a este helicóptero para que este helicóptero no se vaya pero entonces aquí es como ¿vieron Capitán América Soldado del Invierno? ¿sí fue el Soldado del Invierno? sí creo que fue el Soldado del Invierno y miren creo que de hecho hay un cuarto camión en frente de estos sí efectivamente ya van cuatro camiones enganchados el uno al otro para tener a este helicóptero así y sí la roca es como el Capitán América pudo yo también puedo mantener a un helicóptero y no solamente lo voy a mantener a un edificio sino que lo voy a mantener a cuatro camiones que van en marcha y que están tratando de mantenerlo y yo voy a ser el último eslabón los cuatro los cuatro camiones solamente me están dando impulso en realidad el que está haciendo toda la fuerza y el que está manteniendo a este helicóptero en la tierra soy yo y efectivamente van a lograr bajárselo después de eso va a empezar a llover y vamos a ver esta última batalla que vimos ahorita antes de esto está súper divertido está muy 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 divertido este tráiler de verdad la acción se ve genial la comedia creo que aquí no nos la potenciaron tanto como en el primer tráiler pero pues creo que va a ser muy en línea con lo que vimos en el primer tráiler entonces la comedia entre estos dos personales va a ser genial a mí la roca me parece un actor súper carismático más allá de bueno más allá de muchas cosas e igual creo que en términos de actuación ha mejorado bastante desde que comenzó creo que él realmente se tomó muy en serio este asunto de la actuación ha conseguido coach ha conseguido bueno un montón de cosas para realmente ser un actor respetable no solamente ser un luchador que vino a querer ser un actor sino ser un actor que en algún momento de su historia fue un luchador esos fueron sus orígenes pero ser actor es lo que él es principalmente en este momento entonces la roca me parece genial Jason Statham me parece que encaja perfecto dentro de este tipo de películas creo que juega con todas sus fortalezas la verdad creo que él no es un actor que tenga mucho rango en términos dramáticos y en términos de otro montón de cosas pero cuando tiene que ver con este tipo de personajes este tipo de estoicismo este tipo de escenas de acción es perfecto para él entonces me gusta mucho Idris Elba también Idris Elba de hecho me parece que es el mejor actor de lo que vemos aquí o de los principales que vemos aquí y bueno él tiene un potencial gigante dentro de esta película y además después de esto lo vamos a ver en Suicide Squad 2 en un personaje que todavía no nos han dicho quién es entonces digamos que lo vamos a ver mucho más involucrado en este tipo de películas y este tipo de cosas porque en su personaje como Heimdall en las películas de Thor y de los Avengers como que realmente no le dieron mucho que hacer me parece que lo desperdiciaron totalmente desperdiciaron el potencial gigante que existía detrás de Idris Elba como Heimdall entonces valdrá la pena ver qué hace aquí y Vanessa Kirby me parece que le están dando escenas de acción geniales no sé creo que es una película que en términos generales va a ser muy 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 divertida y va a ser muy interesante de ver entonces por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones que les pareció este trailer de Hobbes y Shaw lo ven mejor que las películas de Rápidos y Furiosos creen que va a ser aún más loco creen que ya nos mostraron demasiado de la película por favor dejen todo eso abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de y por favor síganme también en el resto de redes sociales en facebook.com es la visión No Sabemos Nada de 4 en Twitter en Instagram en arroba No Sabemos Nada de en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de en D-Live en el Discord y sí por favor yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego ¡Gracias!